En este vídeo, luego de haber hablado del origen histórico del filosofar y he intentado responder las preguntas de cuándo, dónde, por qué y cómo surgió la filosofía, hasta dónde podemos llegar, me voy a concentrar en una palabrita, es decir, que apareció en el vídeo anterior y es el concepto de ocio. El concepto de ocio es clave para entender el origen del filosofar. Así como otros conceptos, como la admiración, hay autores que hablan de que los orígenes de la filosofía tienen que ver con distintas actitudes del ser humano frente a la realidad que lo rodea. Algunos ponen el hincapié en la duda, indudablemente, es decir, que la duda, paradójicamente, es lo que motiva a muchos a preguntarse por qué son las cosas de una determinada manera. Sin embargo, pareciera que, más que la duda, fue la admiración ante la belleza del entorno y de la naturaleza que rodeaba a los hombres de la antigua Grecia, lo que los llevó a intentar bucear en la realidad, recurriendo a su razón, sin descartar, como decíamos, totalmente a los mitos, pero intentando encontrar respuestas racionales a estos mismos grandes interrogantes de la existencia. Ahora bien, tuvo mucho que ver, además de esa admiración y también, indudablemente, las dudas, el concepto de ocio, la actitud de ocio. El problema es que hablar del ocio hoy en día no es sencillo. Cuando nosotros utilizamos la palabra ocio, la utilizamos a veces como sinónimo de tiempo de descanso, tiempo de recreación. Es decir, en el mejor de los casos, si no lo vemos como algo peyorativo y negativo, este está ocioso, no hace nada, no hay que estar ociosos, lo utilizamos como un medio para, ¿no? Vamos a tener un rato de ocio para después volver al mundo laboral. Esto no era así para los hombres de antigua Grecia. Uno podría decir, relacionando con el video anterior, porque tenían esclavos. No, no, no es por eso. Porque había otra concepción de la existencia en los padres de la cultura occidental que, indudablemente, fuimos perdiendo con el tiempo. Vivimos para estar ociosos, decía, o para tener ocio, decía Aristóteles. No negaba el valor del trabajo, no negaba el valor de lo que después se llamó el negotium, ¿no? Porque otium, es una palabra en realidad de origen latino, es la palabra positiva de negotium, la negación del ocio. Y el negotium, el negocio y el trabajo son, en realidad, los que deberían ser medios para el ocio. Ahora, ¿qué es el ocio? ¿Qué entendían los antiguos griegos por ocio? Ocio era una actitud pasiva, es decir, no hacer nada. Uno podría decir, por entonces, eran unos vagos, cuidado. No hacer nada no significa tirarse en una cama, no decir no hacer nada, sino era, como diría Heráclito, tener el oído atento al ser de las cosas. Era un sinónimo de contemplación, una actitud pasiva donde yo no hago, yo no voy a actuar, ni a formar, ni a crear la realidad, sino a contemplarla, conocerla y gozar de ella. Por eso, para los griegos, el ocio era un punto de partida y un punto de llegada. Y por eso los cristianos seguimos, y la filosofía cristiana seguimos en esa línea de pensamiento, porque para nosotros también, el fin de la existencia no es el trabajo, no es la acción, sino la contemplación, la visión beatífica cara a cara de nuestro Señor en la eternidad. Pero volviendo al pensamiento griego, más allá de todas las coincidencias que podemos encontrar, ya en Aristóteles, ya en Platón, veíamos que la actitud de ocio era el punto de partida. Yo contemplo, observo algo que tiene sentido y empiezo a buscar. El trabajo, el pensamiento, la reflexión, la acción, eran el punto intermedio que había que hacer indudablemente para llegar al final, otra vez a un momento de contemplación, que venía acompañado por el gozo. Hay un libro fantástico de Joseph Pieper, no me voy a cansar de citar a este autor, porque es el que más influyó también, junto al doctor Emilio Camar, que fue profesor mío, en mi formación filosófica. Joseph Pieper, filósofo alemán, ya fallecido, del siglo XX, decía en un libro llamado El ocio y la vida intelectual, un libro fantástico para todo aquel que le gusta estudiar y adentrarse en el terreno de la filosofía, justamente resaltaba este valor del ocio. Y decía que hoy en día nos cuesta mucho entender lo que estoy diciendo, porque nos enfrentamos a un monstruo tricéfalo. Un monstruo tricéfalo nos hace acordar a Cancerbero, al perro de los infiernos, de los mitos, sino que tenía tres cabezas. Este monstruo tricéfalo de tres cabezas está conformado por tres supravaloraciones, que es supravalorar, valorar de más. Actitudes que de por sí no son malas, todo lo contrario, son necesarias y buenas como medio, pero no como fin. Cuando se supravaloran las cosas que voy a nombrar, no cuando se las busca, no cuando se las hace, sino cuando se las toman como el fin de la propia existencia. Y esas tres supravaloraciones atentan hoy con que no podamos entender el valor del ocio. Y por eso, en momentos como el que nos está tocando vivir ahora en el año 2020, en nuestro país y en el mundo entero, con el coronavirus, cuando tenemos ese tiempo para estar en casa, para contemplar, para conocernos a nosotros mismos, conocer a los que nos rodean, que a lo mejor vemos todos los días, pero nunca nos detenemos a ver detrás de sus ojos y ver realmente quiénes son, no sabemos qué hacer. Nos empezamos a aburrir, nos sentimos encerrados. Fíjense, ¿no? Cuánto hemos perdido a lo largo del tiempo de estos padres de nuestra cultura y qué bueno es recordarlo, sobre todo en estos tiempos, donde pareciera que las circunstancias externas nos impelen a estar ociosos. Pero insisto, no a estar tirados en la cama sin hacer nada, viendo series, sino a contemplar, a tratar de contemplar y encontrar el sentido más profundo de las cosas. Eso era el ocio para los griegos, esa actitud de contemplación, de saber escuchar, que produce, si el universo es algo maravilloso, de lo cual estoy absolutamente convencido, y ellos también, obviamente, gozo, alegría interior e incluso también exterior. Ahora bien, ¿cuál es ese monstruo tricéfalo? El monstruo tricéfalo está conformado, en primer lugar, por la supravaloración del trabajo. En tiempos, y en un mundo donde hay tanta necesidad de trabajo, en un país donde hay mucha pobreza y desocupación, indudablemente, hablar de esto implica mucho cuidado. Primero, aclarar que el trabajo es algo bueno, no es un castigo, es decir, el trabajo es un medio de realización personal. En la labor de ese exercens, una encíclica de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, insiste muchísimo en esto, ¿no? El trabajo dignifica a la persona y uno se va realizando a través también de la profesión y del trabajo. ¿Cuándo entonces viene el problema? Cuando el trabajo se convierte en el fin de la vida humana. Si yo les preguntara a ustedes ¿qué hacemos? ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Creo que todos dirían tenemos que trabajar para vivir y sin embargo, pareciera que la estructura de la semana está hecha para que vivamos para trabajar. Pareciera que el trabajo se convierte en el centro de nuestra existencia. Pareciera que las vacaciones son un desenchufarse. Hasta utilizamos esa expresión, ¿no? Que tiene que ver con una máquina que se desenchufa, descansa, se le hace un service y vuelve a meterse en el mundo, a zambullirse en el mundo del trabajo hasta que ya no funciona y entonces se le da la jubilación. Dicho de otra manera, se la descarta y se le dice ya no se le da la jubilación. ¿Qué diferencia de las gerontocracias griegas y del valor de los ancianos que eran aquellos sabios a los cuales uno iba a preguntarles y a escuchar sus consejos con lo que pasa hoy con nuestros abuelos o con nuestros padres ya podría decir yo que soy abuelo. Fíjense, ¿no? La supervaloración del trabajo hace del hombre o reduce el hombre a una función, a un funcionario, a alguien que se convierte en un engranaje que vive para trabajar en donde indudablemente cuando ese engranaje no funciona más se lo tira y se lo cambia por otro. El hombre se convierte en algo absolutamente descartable y de ahí las crisis que se dan cuando llega el tiempo de la jubilación, ¿no? Y de golpe esa persona que ha sido utilizada y se ha dejado utilizar en la maquinaria del trabajo de golpe dice y ahora no sirve para nada. ¿Qué puedo hacer de mi vida? Y se deprime. Y entra en la depresión. Cuidado, vuelvo a repetir, ¿no? Hay algunas personas que tienen que trabajar 24 horas al día porque si no, no pueden sobrevivir y dar de comer a sus hijos y a sus familias. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que a veces podemos tomarnos un tiempo para pensar, para gozar, para compartir. Cuidado que ocio no lo piense como actitud pasiva como quedarme quieto y parado ahí sin hacer nada sino para gozar del sentido más profundo de las cosas y no lo hacemos por el mundo del trabajo. Entonces, primera supervaloración. Segunda supervaloración, la supervaloración de la actividad social. El hombre es un ser social por naturaleza dice Aristóteles. Por lo tanto, está muy bien que el hombre se relacione socialmente con el otro. Se relacione con el otro. El hombre necesita del otro con dos necesidades. necesidades, la necesidad de recibir del otro, una necesidad de indigencia, pero también la necesidad de dar, de darnos al otro, que es mucho más fuerte todavía, porque cuando uno da recibe un montón a cambio también. Por lo tanto, la actividad social es la oportunidad para que esto se realice. ¿Cuándo viene el problema? Cuando el hombre vive volcado hacia afuera, porque cuando uno está en actividad social está volcado hacia afuera y cuando uno está volcado hacia afuera se va vaciando y si no hay momentos de ocio y de contemplación, llega un punto donde ya no sé qué dar, no tengo qué dar, ni tampoco dónde recibir, porque mi vida ni siquiera se hace superficial, sino chata. Y por lo tanto, en esa vida chata, yo empiezo a sentir que en ese volcarme hacia afuera empiezo a perder la interioridad, empiezo a ser manipulado, empiezo a ser manejado, me convierto en mi máscara, en mi disfraz, que me he armado para ser aceptado por una sociedad. Por eso, mucho cuidado con esto y tener en cuenta de que si bien la vida social es fundamental, es muy importante, hoy tenemos una oportunidad que no sé si impuesta por circunstancias terribles, que no estoy viendo como algo positivo, pero sí podemos de alguna manera, acuérdense siempre de Víctor Frank, la libertad del hombre está en qué actitud tomar frente a estas circunstancias, tenemos la oportunidad de volver a revalorizar esta vida interior. Tercer y último último monstruo tricéfalo, tercer cabeza de este monstruo, la supravaloración del esfuerzo. hemos escuchado mucho a generaciones pasadas hablar de que lo bueno cuesta esfuerzo, indudablemente que el esfuerzo es un medio valioso y también reconozco que cuando algo te costó esfuerzo conseguirlo, es como cuando llegas si bien lo conseguí, a veces lo aprecias más, me acuerdo de mi primer sueldo, es decir, de mi primer trabajo, es como que uno lo apreciaba más, era mucho menos a lo mejor que lo que llamaban mis padres para vivir el mes, pero es como que uno lo apreciaba más porque me lo conseguí, sin embargo, lo conseguí, dicho bien dicho, pero sin embargo, cuando el esfuerzo se supravalora, cuando el esfuerzo se convierte en el único criterio para valorar algo, si algo cuesta, es bueno, y si no, lo descartamos. Piénsenlo un poquito, hacía muchos, muchos años atrás, por eso lo puedo decir, había una propaganda de una marca que ya creo que no existe más hace mucho tiempo, Grundig de televisores, que decía, caro pero el mejor, le jugaban con la idea de que si esto era caro tenía que ser bueno, hay muchos hoy en día que siguen jugando con esta idea, de publicidad, vos decías, a lo mejor esto es caro y como tantas veces pasa con las marcas de ropa, si es cara debe ser buena, las cosas más valiosas de la vida, no cuestan esfuerzo, pueden costar como un medio para, pero gozar de un momento de amistad y un encuentro con mis amigos, hoy que nos falta tanto esto, gozar de un momento con mi esposa, con mis hijos, gozar de una obra de arte, de un recital, de una obra de teatro, de leer un buen libro, gozar de escuchar el tema que me gusta o de tocar el tema que me gusta en mi guitarra, es decir, son momentos que no cuestan esfuerzo, es decir, imagínense que yo le dijera a mi esposa, me he dado cuenta después de hacer este video que te amo profundamente, ¿por qué? porque me cuesta un esfuerzo insoportable verte todos los días, me saca patadas, porque en realidad, es decir, las cosas maravillosas de la vida no cuestan esfuerzo, lo que cuesta el esfuerzo es el medio a lo mejor para poder obtenerlas, pero el esfuerzo no puede ser el único criterio para valorar algo, las cosas se valoran por algo que va más allá del esfuerzo, cuando suprovaloramos el trabajo, cuando convertimos la vida en una especie de carrera de esfuerzo y de lucha y de rigor, cuando vivimos volcados hacia afuera, perdemos ese conocete a ti mismo, perdemos la vida interior y perdemos la capacidad de filosofar y esto significa perdemos la capacidad de encontrar respuestas y estamos aquí en esta vida para buscar respuestas, encontrarlas y encaminar nuestra vida hacia nuestro fin último, de eso también se trata el curso que estamos dando de esta manera virtual este año debido a las circunstancias que estamos viviendo también. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención.